¡Suscríbete! No lo sabemos Baja confirmada Ahí veis, baja confirmada además Y es rojo la chapa Así que cambia, cambia compañeros Así que nada chicos, espero que os haya gustado Pronto tendréis otro vídeo del advanced warfare Que tengo por ahí guardado y nos vemos En el próximo vídeo, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!